Hermanos Contreras te presentan Sonido de Venancio Vamos y caballeros, buenas noches Vamos a dar inicio hoy a este momento a beneficio de la señora de Santa Cecilia Estamos listos, estamos preparados, buenas noches Sian ustedes bienvenidos Esta es la presencia de los hermanos Contreras, sonido de Venancio y mi staff técnico Para toda mi gente esta noche presente Vámonos con el primer tema musical de esta noche Se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, la cumbia de las guitarritas Vamos a bailar vamos y caballeros Vamos a bailar vamos y caballeros El tema de la cumbia de las guitarritas esta noche Todo el mundo, todo el mundo, al centro de la pista Se llama, se llama, se llama Venancio Venancio Ya está bailando Ya está bailando gente esta noche Ritmos de las guitarritas Ahí está para mi staff técnico, los guapos de la noche Y para los huequitos valientes Para el tabubitz y el chavelín de esta noche, bienvenidos Venga el grupo de las guitarras, guitarras Y dice que se llama Ahí está para la gente, para la gente, para la gente, para que esta noche presente La gente de Toluca, 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 la bella Conviene las guitarras Huepa, 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 huepa La organización joven Sonido Penancio Sonido Penancio Esta noche, esta noche, esta noche, Toto, 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 Toto Vengan sabor El auténtico y original sonido Sonido Penancio Ya está llegando esta noche, bienvenidos Ritmo con Sabón Esa es la presencia para ti simplemente Penancio Sonido Penancio Escucha la Guitarrita La Guitarrita Y dicen que se llama Y dicen que se llama Estamos celebrando a la Virgen de los músicos La Virgen de Santa Cecilia Buenas noches Y dicen que se va, dicen que se va Que de las guitarras El auténtico y original sonido Sonido Penancio 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 Gracias por ver el video.